Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Guardacostas de Estados Unidos repatrian a casi 130 balseros cubanos. Tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos repatriaron el lunes a casi 130 balseros, luego de múltiples interdicciones en Florida, principalmente en la zona de Cayo Hueso. El patrullero de la Guardia Costera, Pablo, y las tripulaciones de Arol repatriaron a 126 cubanos a la isla antillana el lunes, interceptados en más de una semana de operaciones, señaló la agencia en un boletín. La primera interdicción aconteció el pasado domingo 27 de noviembre, aproximadamente a las 6 p.m., a unas 10 millas al sur de Cayo Hueso, después de una notificación a los vigilantes del sector sobre una embarcación de migrantes. Luego, alertaron a los agentes del sector de un barco migrante el 28 de noviembre, aproximadamente a las 5 y 50 p.m. El pasado martes, aproximadamente a las 12 y 30, una tripulación aérea de operaciones aéreas y marítimas de aduanas y protección fronteriza avisó a los vigilantes del sector acerca de una embarcación migrante a unas 20 millas al sur de Marquesas Cayo. Ese mismo día, aproximadamente a las 6 p.m., a unas 20 millas del sur de Tortugas, fue identificada otra llegada de balseros cubanos. El miércoles, la tripulación del guardacostas notificó a los vigilantes del sector Cayo Hueso sobre una embarcación migrante aproximadamente a las 9 a.m., a unas 10 millas al sur de Juan Cayo. El mismo miércoles, cerca de las 10 y 30 p.m., la tripulación de guardacostas notificó a los vigilantes sobre otra embarcación migrante, navegando aproximadamente a 40 millas al sureste de Marquesas Cayo. Las autoridades estadounidenses siguen desalentando las peligrosas travesías marítimas de los migrantes, pero los reportes continúan de manera asidua. Tripulaciones de la Guardia Costera y agencias asociadas están patrullando el Estrecho de Florida y los pasajes de Barlomento y Mona para evitar la trágica pérdida de vidas de estos viajes marítimos peligrosos e ilegales, dijo el teniente Paul. Distrito 7 de la Guardia Costera, por su seguridad, la de sus amigos y la de su familia, no se ha dado al mar, enfatizó. Continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. La UNE pronostica un día sin apagones en Cuba. Buenas noticias. La Unión Eléctrica pronosticó que este martes 6 de diciembre no habrá apagones en Cuba durante el día. Se estima que en el horario diurno no se afecte el servicio por déficit de capacidad en el Servicio Eléctrico Nacional, informó la empresa este martes en sus redes sociales. No obstante, aclararon que en la noche sí habrá afectaciones. Se estima para la hora pico una disponibilidad de 2.533 y una demanda máxima de 2.900, lo que ha de mantenerse las condiciones previstas. En el día de ayer se afectó el servicio desde las 13.52 horas hasta las 7.51, que quedó restablecido el servicio en el SEM por déficit de capacidad de generación. La máxima afectación en el horario de la noche fue de 536 a las 6.20 horas, coincidiendo con la hora pico, detalla la nota oficial. Asimismo, explicaron que actualmente se encuentra fuera de servicio por avería las unidades 5, 6 y 7 de Mariel. La talla piedra, la unidad 3 en Santa Cruz, la unidad 4, Nuevitas y la unidad 2 en Feltón. Se encuentran en mantenimiento las unidades 3 y 6 de la rente. Se mantienen las limitaciones en la generación térmica, en la generación distribuida. Están disponibles por avería y en mantenimiento para el horario pico, se estima la entrada en motores diésel. A finales de noviembre, el ministro de Energía y Minas, Vicente, aseguró que en diciembre disminuirían los apagones en el país. Ratificamos el compromiso de disminuir las afectaciones a la población en el mes de diciembre, aseguró el funcionario en la entrevista. La promesa de menos apagones en diciembre ya la había hecho el mandatario cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez. A inicios de este mes, decenas de cubanos comenzaron a quejarse en sus redes sociales porque los cortes de electricidad continuaban igual. Comenzó diciembre con 12 unidades sin generar y los grupos electrógenos sin combustible. En otros 63 años comienza la mejoría. Esta noche apagón de nuevo. Mañana y tarde con hambre y sin medicamentos, comentó Hermes Monzón recientemente. Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal Cuba de Luto. Emotivos mensajes tras el fallecimiento del profesor Dejudo Ronaldo Veitía. Decenas de cubanos han recordado al entrenador Dejudo Ronaldo, quien falleció este lunes en La Habana a los 75 años. La ex atleta y actual entrenadora Daimamayelis Beltrán Guisado, ganadora de plata en Isney 2000 y en Atenas 2004, publicó en sus redes sociales un emotivo homenaje a Veitía, quien fuera su profesor por casi dos décadas. Hoy ya descansó y estará en un lugar mejor, mucha luz para su alma y que en su camino lo guíe su amada esposa. En paz descanse Ronaldo Hilarion Veitía Valdivier, el profe, el gordo, el nazi, el más exigente, el que con sus métodos me hizo creerme que no importaba lo que pesara, a quien me enfrentara, podía ganarle a quien quisiera si me lo proponía. El maestro Ronaldo atesoró como entrenador casi 50 precias en campeonato mundial, 22 en Juegos Olímpicos, de ellas 5 dorados, y por eso fue considerado para estar en el Salón de la Fama en el año 2019. Descansa en paz maestro y amigo Ronaldo. Compartió la Confederación Panamericana de Judo. Uno de los maestros en nuestro país, conocido por los grandes éxitos como entrenador de este deporte en la rama femenina, acaba de decir adiós en la noche del 5 de diciembre en nombre de todo el Consejo de Dirección y la comunidad universitaria del deporte cubano. Transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos de esta gloria del deporte de nuestra nación. Siempre estarás en nuestro corazón. Público la Universidad del Deporte Cubano. Lamentablemente, aunque esperaba la noticia, resulta muy triste la partida del Buda cubano. Ronaldo, padre del judo femenino cubano, el Buda parte tras semanas enfermo, luego de un accidente neurológico en España. Bendiciones, leyenda universal dice adiós, comentó la periodista Julita Ossendi.